El cardenal siriaco María Sánchez Yervás nació en Quintana del Pidio, Burgos, en 1833, en el seno de una familia humilde. Ingresó en el seminario de Osma y a los 25 años recibió la ordenación sacerdotal. Poco después fue enviado a Cuba como secretario de un arzobispo. Aquí se dedicó al cuidado de ancianos desprotegidos y niños abandonados, ganando el sobrenombre de padre de los pobres. En 1869 fundó una congregación religiosa para el cuidado de los huérfanos, la Congregación de Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha. Regresó a España para servir como obispo auxiliar de Toledo. Luego fue nombrado obispo de Ávila y Madrid Alcalá. El papa León XIII lo nombró arzobispo de Valencia en 1892. Aquí cuidó especialmente la formación de los sacerdotes y creó asociaciones religiosas. Dos años después fue creado cardenal y en 1898 nombrado arzobispo primado de Toledo y patriarca de las Indias. Falleció el 25 de febrero de 1909 y fue enterrado en la catedral de la ciudad. En su tumba de bronce, que recibe flores a diario, figura el siguiente epitafio. Vivió pobre y pobrecísimamente murió. El cardenal siriaco María Sancha Yervás es recordado por su valiente defensa del sacerdocio y la iglesia ante los ataques del laicismo militante. En el año 2006, el papa Benedicto XVI lo declaró siervo de Dios, como primer paso en su proceso de canonización.